Ahí empieza de nuevo Humberto Suazo por segunda vez visitó el set de fútbol al día Con una sonrisa en el rojo arregó a las instalaciones de multimedios que le hicieron Antes de entrar al aire, a Humberto se le colocó un micrófono Y nunca, nunca dejó de sonreír Pero hasta el programa Suazo estuvo de muy buen humor Y dejó ver su parte humana 3, 2, 1 Me hubiera acercado uno En el camino fue alto, los autógrafos piden En el estacionamiento funcionado ya lo estaban esperando y le brindaron su apoyo En el caso de que el chileño mide al fútbol extraño Un plato de un plato de unión europeo O sea la gana de que estamos apoyando Para cumplir los depósitos al freno de la ciudad Pero buenos días hasta el momento